¿Qué vas a decir que llamar a lo nuestro amistad es poco? Sí, porque somos como hermanas, mucho más que hermanas. ¿Qué? La nuestra es difícil de describir. Es verdad, amiga. No podría quererla más si fuera mi hermana. No soy tu hermana. No ha querido decir eso. Existen muchos tipos de hermanas. Te lo explicaré en un momento. ¿Qué? Gracias por esta demostración de amistad. Tienes unas relaciones personales bastante extrañas, no solo en el trabajo. No me sorprende. Vaya, 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 vaya. Qué sorpresa. Si tenemos un comité de bienvenida. Me alegra venir sin avisar. Bienvenidos. ¿Qué hace usted aquí, señor Sartimas? Neyad, para ti. Esta es la chica de la que te hablaba de camino hacia aquí. Es una, la hija de Kemal, mi mujer, Deria. Te encantaba. Igualmente. Pasemos a mi despacho. Suna, despide a tu amiga y haz lo que te he pedido. ¿Qué tal, Suna? ¿Qué pasa? Somos tocallas. Amigas, hermanas. Es difícil describirlo. Ya has oído al señor Murat. Enseña a tu tocalla o a tu amiga dónde está la puerta y haz tu trabajo cuanto antes. Espera un segundo. Ya has oído al jefe. Luego te lo explico. Explícame qué está pasando. Eso intentó hacer. Neyad llamó a mi padre y le dijo que lo había hecho muy bien. Pero yo no fui a la entrevista. Y ahora te ha presentado a su mujer como si fueras yo. ¿Puedes darme una explicación? Bueno. Te lo explicaré. Cuando decidiste no hacer la entrevista, tiraste tu currículum al suelo y te marchaste. Bien. Lo recogí y no quería que pensaran que lo había tirado. ¿Y? Salí del ascensor. Y llevaba tu currículum. Ajá. Y cuando el asistente de Murat lo vio, pensó que yo... Que yo era... Así que... Así que... No dije la verdad. No pude. Estaba en una situación muy complicada. Aún lo estoy... Te lo suplico. Permíteme. Permíteme seguir trabajando un poco más. De eso nada. Debes... Poner fin a esto mañana. Busca una solución que no me perjudique. No. Busca una solución que no me perjudique. 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 Busca una solución que no me perjudique.